saludos mi gente hermosa yo soy deis y ramos bienvenido al canal te pido de favor si aún no lo has hecho que te suscribas si es que te caigo bien y te gustan las cosas que yo hago hoy tenemos un video haul o sea les voy a estar mostrando muchas muchas piedras semi preciosas y diferentes cositas que compramos damaris quiñones y yo van estas piedras directitas a la tienda la mega tienda de damaris big center mega tienda en yaoco ya damaris no está en ponce pero que les digo yo que les muestro les voy a enseñar un pequeño videito por aquí para que ustedes vean cómo va esa guagua cargada de materiales para yaoco puerto rico y el último viajecito hoy al correo miren qué lindas todo esto va repleto de cosas hermosas para todos así que voy a enseñar algunas de las cositas que compramos no están todas faltan así que esperen más vídeos y ya la próxima semana vamos a estar haciendo unas cosas hermosas con estas piedras quieren quieren ver este vídeo vamos vamos a ver lo primero que les quiero mostrar son las piezas en color dorado con baño de oro o goldfield como se les llama en damaris big center en yaoco hay una variedad inmensa de esto esto es una pequeña muestra mínima yo les voy a estar haciendo más hold de cositas que ya me va a seguir enviando pero quería que vieran por ejemplo estas flores que en unos aretes se ven preciosos simplemente por ejemplo uniéndole esta hoja tiene piezas que pueden utilizarse como dije yo hice yo tengo un vídeo que se lo voy a estar dejando por aquí arriba de estos aretes con un broquel que hice yo misma a mano pero ella tiene diferentes broqueles para que ustedes puedan utilizar los bolitas separadores diferentes dije en color dorado dije en cristal miren qué belleza separadores más separadores pequeños de todos los tamaños que ustedes se pueden imaginar en golfe tiene también los alfileres de joyería también en golfe y ahora una de las cosas que se compraron en este show maravilloso de de bigs fueron las piezas tibetanas miren qué piezas más hermosas yo voy a estar haciendo unas pulseritas y unas cosas pero como les dije estoy en espera de que damaris me envíe otras piezas a continuación les muestro la gran variedad que hay en diferentes ágatas diferentes aretes en este caso son facetados esto quiere decir que tienen diferentes cortes y aunque aquí ustedes ven un solo tamaño en damaripis center en yauco los hay desde el 3 6 8 10 12 14 todo lo que tú te puedas imaginar en ágatas y en ágatas y en jades facetados una de las piedras que más a mí me gusta específicamente para hacer pulseritas y si quieren que yo haga pues quizá estos estas sortijitas o estas pulseras en un video solo déjenmelo en los comentarios y seguimos con con estas bellezas que son también ágatas jades pero en esta ocasión en vez de ser facetados y en el son lisas y como les dije de las partes facetadas estos los hay en diferentes tamaños milímetros desde 3 6 8 10 12 y los colores más espectaculares que ustedes se pueden imaginar les recuerdo que todo esto ahora lo consiguen también online en www.damarisbeaks.com y vamos a continuar con esta pequeña muestra de lo que puedes encontrar allí de piezas de nuevo de jade de diferentes piezas de ágatas y diferentes piezas de semi preciosa lisas o facetadas y en tamaños muy grandes miren les voy a mostrar la diferencia para que ustedes por ejemplo puedan ver como les digo esto es una pequeña muestra de todo lo que puedes conseguir físicamente en damaris beaks center en yauco o en www.damarisbeaks.com miren esta pieza esta laja de ágata espectacular de esta laja de ágata espectacular de esta la hay en todos todos los colores las voy a estar recibiendo prontamente porque cuando yo llego donde damaris ya todo esto se había enviado y alcancé nada más que este color pero las tienen en todos los colores y una gran variedad quiero mostrarle estas piedras en diferentes colores mixtos que son súper hermosos para hacer pulser y también que cosa más delicada y más bonita simplemente de colocarla de esta forma y de estos hay una gran variedad una gran cantidad y lo más importante es que lo hay en diferentes tamaños también quería mostrarles lo que nosotros llamamos piedras o sea diferentes formas de piedras y esto pues es una variedad increíble miren aquí les voy a ir mostrando algunas miren este mixto que espectacular algunos de los diferentes shapes o formas de piedras que hay todas en piedras semi preciosas miren estos agualites ejates de todo lo que ustedes se pueden imaginar cristales que la variedad de cristales en damaris big center es increíble diferentes shapes o formas de belleza diferentes materiales también hay cerámicas cristales todo lo que ustedes se puedan imaginar y a unos precios fabulosos los consiguieron siguen en damaris big center en damaris big center en damaris big center en yauco o en www.damarispeed.com seguimos con otras formas diferentes miren esta ristra con variedad de agatas de diferentes formas verdad que están espectaculares preciosas que muchas cosas bonitas vamos a estar trabajando con todas estas piezas diferentes miren estas bolitas estas son de cerámica son gigantes les voy a estar haciendo un collar con estas piezas para que vean como pueden utilizarla y sigo por aquí con los diferentes formas colores tamaños de piedras semi preciosas miren estos nuggets en color verdecito la cornalina que es una de las agatas favoritas miren estos cubitos que son espectaculares y por aquí continúo con diferentes formas de piedras que mucho nos vamos a divertir trabajando con estas bellezas les sigo mostrando diferentes formas de piedras semipreciosas y como les he indicado hasta ahora esto es una mínima porción de todo lo que tiene damaris en yauco y miren estas que las traje sueltas estas piezas que también son tibetanas vienen en color rojo azul verde y amarillo y son preciosas también por aquí hay diferentes muestras de piezas semipreciosas mirenlas por aquí todo bellísimo en diferentes colores en diferentes tamaños facetadas lisas y miren esta pieza de poca 2 o puntitos blancos verdad como les dije todo disponible en damaris pit en yauco miren este dije que hermoso de ojito blanco en cristal me encanta ahora a través de los días pues voy a enseñarle más piezas que voy a estar recibiendo de damaris yo espero que este video les haya gustado y nos vemos próximamente en un nuevo video donde voy a estar utilizando de todas estas piedras para hacer belleza me dejan en los comentarios si quieren aprender a hacer las las sortijitas las pulseras lo que ustedes quieran que estamos aquí para complacerlo dios les bendiga nos vemos en un próximo video recuerda suscríbete al canal es gratis y me ayudas a que esta comunidad siga creciendo gracias gracias